Pues prácticamente casi todo el contenido de Natlan, si no es que todo ya se ha revelado. Incluso tenemos fecha para la transmisión, el cual será el 16 de agosto. Pero, ¿sabes que no se encontró en la beta? No hay rastro del banner recopilatorio. Es una decepción. Yo no tiré, pero sé que muchos jugadores se gastaron sus ahorros o invirtieron dinero en este banner, el cual no tiene para cuándo regresar. El problema es que tiene un contador de deseos independiente al banner dual de toda la vida. Así que si tenías un personaje garantizado o estabas cerca de llegar al 5 estrellas, deberás esperar quien sabe cuánto tiempo, si es que regresa. Como he dicho en otros videos, parece que la visión de Hojo Verso sobre Genshin Impact ha cambiado, y ahora con Natlan se nota bastante. Así que probablemente a Hojo Verso ya no le interese este banner recopilatorio y este simplemente no regrese. Por lo menos en la 5.0 es una realidad, o es lo que parece. Habrá que ver en próximas versiones. Y se supone que este iba a ser, entre comillas, la solución a la acumulación de banners pendientes. Porque, digo, hay muchos personajes que se empiezan a acumular sin tener un rerun. Ahora dime tú qué piensas de todo esto. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.